Hola, buenas. Esto es Cinemateca Cochamba y Fermi nos va a dar la brasa. Gracias al clamor popular, voy a hablar un poco de Barry Lyndon del año 1975. De un tal Stanley Kubrick. En el siglo XVIII, el joven irlandés Redmond Barry, tras un desengaño amoroso, se marcha de su casa a buscarse la vida. Primero se alista en el ejército inglés, luego se dedica a estafar a las cartas a la nobleza europea, hasta dar lo que viene siendo un braguetazo. La película nos muestra la degradación moral del protagonista. Primero humilde e idealista, luego cínico y oportunista. Tras realizar La naranja mecánica en 1971, Kubrick quería realizar un biopic sobre Napoleón, pero al no encontrar financiación, desechó la idea. Aunque aún tenía el gusanillo de realizar una película de época, y optó por adaptar la novela epicalesca de 1844, La suerte de Barry Lyndon, del mítico William Mepis Fackery. Ese señor, ese señor del que no habéis oído hablar en vuestra vida. Pues ahora vais a flipar. Kubrick se basó en la obra de pintores como Watte, Gainsborough, Hogarth, Reynolds, Chardin y Stubbs para captar la época. Por lo que en su fan perfeccionista de recrear la iluminación natural del siglo XVIII, hay planos grabados a la luz de las velas. O sea que fue posible tras adaptar una lente de la NASA a una cámara, permitiendo una abertura muy grande de diafragma y haciendo prácticamente desaparecer la profundidad del campo. Lo que da la película, la sensación de cuadro filmado. Y... ¿Por qué la NASA le iba a dejar a Kubrick una lente? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué es Kubrick, no? Claro. Pues porque este hombre, tras rodar en 1968-2001 una odisea del espacio, recibió el encargo de Richard Nixon de grabar la llegada del hombre a la luna. Y claro, como le debían el favor, pues le expidió la lente. No, no, no. O sí. Este es el argumento de Operación Luna, o El lado oscuro de la luna, un falso documental de 2002, que, por cierto, sirvió de inspiración a Jordi Évole para crear Operación Palas, el falso documental sobre el 23F. ¿Qué es eso del 23F? El día de la madre. De tu puta. La película se rodó en escenarios naturales de Irlanda, hasta que el director recibió amenazas de muerte por parte de Lyra, por lo que la terminaron en Inglaterra. Lógico, ¿no? Parte de la acción de la película ocurre durante la Guerra de los Siete Años. Otra película que está ambientada en esa misma guerra es El Último Mohicano, pero en su escenario norteamericano. Ah, bo vale, chupi. Para el vestuario se compraron trajes del siglo XVIII para copiarlos y vestir a los actores. Para confeccionar las pelucas se utilizaron pelos de novicias italianas. No deberían encontrar novicias más cerca, por eso fueron a buscar los pelos a Italia. Tras considerar a Robert Redford o a Clint Eastwood para el papel principal, se optó por una estrella del momento. El coprotagonista de Love Story y ¿Qué me pasa, doctor? Ryan O'Neill. A pesar de su inexplicidad en la película, probablemente Barry Lyndon sea su mejor interpretación, junto con el de Luna de Papel. Le marcó tanto el personaje que su aura de estrella se fue diluyendo poco a poco a lo largo de los años, hasta llegar a interpretar un personaje recurrente en la serie. ¡Huesos! También le pusieron de nombre a su hijo pequeño, Redmond. Bueno, mejor que casi miro. A la modelo María Berenson, Kubrick, ¿quién si no?, le pidió que no tomara el sol durante los tres meses antes de comenzar el rodaje, para que su paridad fuese evidente. También le pidió que no comiese zanahorias, por lo del betacaroteno, y que no tomara café, y que... No, eso es mentira. Solo el sol es cierto. Desde entonces va a Benidorm todos los veranos a torrarse vuelta y vuelta. No, eso también es mentira. Va a Magaluz. No, también es falso eso. Aunque no fue el éxito esperado por la productora, la película ganó los siguientes cuatro Oscars. Mejor dirección artística, Mejor diseño de vestuario, Mejor banda sonora, Mejor fotografía. Es una de las películas menos conocidas de Stanley Kubrick, y una de mis favoritas. También es una de las películas favoritas de Martin Scorsese, Lars von Trier, Will Sanderson, y de Ridley Scott, que mira tú por dónde, en noviembre estrena un biopic de Napoleón, con Joaquín Fénix de protagonista. Pues eso, si no lo habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Venga, aparte a Netflix, que solo son tres horas de obra de arte. Un abrazo, y mucho cine.